¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Vamos muchachos! ¡En serio! ¡En serio! ¡Eso! ¡A el sexto a las tres! ¡Varca, llorata! ¡Marca! ¡Varca, llorata! ¡Varca, llorata! ¡Varca, llorata! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bass! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No, no, 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 no! ¡Hay que ser juntos, puede ser! ¡Sí, vale! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Los lácteos! ¡Los lácteos! ¡No, salve! ¡No, salve! ¡Los lácteos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!